... Una nueva polémica envuelve una campaña publicitaria. En esta ocasión se trata de la firma francesa Yves Saint-Logain. ¿El motivo? La campaña elegida para promocionar la marca durante la Semana de la Moda de París. Las calles de la capital francesa se han llenado de carteles que han originado multitud de críticas. Las redes sociales se han hecho eco de la polémica originando un hashtag para que retiren las fotografías. Argumentan que incitan a la violencia y crean malestar social. La autoridad reguladora de la publicidad en Francia ha declarado a los medios que la firma de moda podría haber infringido las reglas. Argumentan que en publicidad se excluye cualquier representación degradante o humillante de la persona humana. Por el momento han pedido a la firma que modifique dos de estos anuncios antes de su encuentro del próximo viernes.